Hoy cocinamos sopa de ajo Picamos abundante perejil y los ajos en láminas También el pan y utilizaremos pimentón dulce de la vera Doramos los ajos en aceite de oliva virgen esta y añadimos el pan Y también el pimentón, cuidado que se quema rápido Movemos unos segundos y el turno del perejil todo para adentro Y podemos añadirle caldo o agua Salpimentamos al gusto Y batimos un huevo, lo incorporamos Y luego le ponemos un huevo entero si te gusta Espera que el huevo cuaje y a disfrutar de esta deliciosa sopa de ajo Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Y déjame tu like si te ha gustado el vídeo Y como siempre desearos que paséis un maravilloso día Hasta la próxima receta